Increíble, es lo mejor que han podido organizar los profesores de la Escuela Moderna. Es bueno apoyar estas buenas causas, ¿verdad? Sí, estamos los padres para apoyar a los profesores que educan a nuestros hijos. Un saludo para el programa de la mano. Un saludo para el programa de la mano. Hola amigos de la mano, aquí estamos con la señorita Rosita. La señorita Rosita es un ícono en la Escuela Moderna y hoy está divirtiéndose, divirtiéndose, festejando un poco con sus compañeros, saliendo un poquito de la rutina y del estrés. Cuéntenos, ¿cómo ha sido la iniciativa de hacer algo así? Para recordar música de nuestra época y a los años que salgo a divertirme, a volver a conocer la vida nocturna de Milagro. La verdad que no hay edad para divertirse y estamos demostrando que en Zodiac, también nosotros, digo nosotros porque yo ya estoy ya, ya dejé mis épocas de farra, también podemos salir a divertirnos un poco. ¿Qué mensaje le daría a usted a los televidentes que están a veces, quedan en la casa aburridos y no saben qué hacer? No, no tenemos por qué quedarnos en nuestro hogar. Si nos gusta divertirnos, debemos salir a hacerlo. No hace daño a la diversión sana, mientras sea sana, está muy bien. Un mensajito para los televidentes de La Mano y de Canal 7. Que salgan todos a divertirse, un saludo, que la gente de Milagro se divierta. Listo amigos, esta es la vida nocturna de las personas más serias de Milagro, de nuestros maestros. Nos encontramos con el señor Presley Robles, ¿cómo le está pasando esta fiesta retro? Bueno, la estamos pasando muy bien y un saludo para su prestigioso canal y deseándole un feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bueno, aquí empezamos a la ingeniera Nelly Pizarro, ¿cómo le estás pasando aquí estas fiestas retro, súper retro? Muy bien, muy bonito, organizado por la escuela, muy lindo lo estamos pasando aquí. Un saludo para el programa de La Mano. Un saludo para el programa de La Mano. Gracias. Muy buenas noches, ahora me encuentro con el ingeniero Rubén Moncayo. ¿Cómo le está pasando? Me imagino que está junto a su esposa. Sí, indudablemente, siempre con ella. Aquí recordando bonitos momentos de aquella música de los 60, 70, 80 y 90. Muy buena música, ¿verdad? Muy buena música, bien bonita. Señora, ¿cómo le está viviendo este momento aquí en compañía de su esposo recordando buena música? Aprovechando cada vez que hay este tipo de eventos, aprovechando la música que me gusta a las dos. Me encuentro con una amiga de este año. Hola, Daisy, ¿cómo le está pasando? Muy bien, increíble, Yanita. Sí, desde allá arriba yo estaba bien solquera que se mataba bailando. Está divirtiéndose mucho, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, increíble todo. Increíble todo. ¿Verdad que sigan repitiendo este tipo de fiestas, verdad? Por supuesto. Hacía falta, es una escuela. Hacía falta, ¿verdad? Claro. Un saludo. Dígame. Bueno, que todos espero que se estén divirtiendo y que la pasen súper chévere. De acuerdo que yo estaba conversando con el DJ y me dijo que ustedes no han parado de bailar ni una pieza. Sí, eso porque está muy increíble la música y que el resto sigue bailando y bailando. Claro, que todos tienen que bailar, mucho, todos los que han tentado ahí, que salgan. Un saludo para todo el personal de la Escuela Moderna. Más no, que la pasen bien, que gracias por estos sabios enseñanzas que le dan a nuestros hijos. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patía. Y arriba, y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patía. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré. Bueno, queridos televidentes, nos encontramos aquí. Estamos terminando de ultimar detalles para lo que es ya la culminación de este programa de La Mando Tu Día Pumilla. Hemos escogido este pedacito de la casa porque tenemos que pensar lo que es el nacimiento del niño. Un niño muy ingenuo por ahí me preguntó que por qué no estaba el niñito. Pero el niñito, obviamente, hay que ponerlo en la noche buena, o sea, después del 24 de diciembre, ¿verdad, César? ¿Cierto? Sí. Entonces, por eso, nuestro niñito, la próxima semana ustedes ya lo verán aquí en nuestro nacimiento. Y aprovecho también para mandarle un saludo a Julio César Suárez, que junto con su mami, Claita Fabiani, ven mucho en la programación de Multivision Producción. Yo también para Madeleine Cantiusca, Vallas Cruz, también ya tiene cuatro meses, una gorda preciosa. Sí, sí, es un momento muy especial también para su mamita y su papita. Claro, y también para toda su familia. Porque normalmente en esta fecha tenemos que desear lo mejor, no solo para uno, para la familia, sino para todos. Y lo más importante, yo creo que deberían estar en unión de su familia. Tal vez si hay ciertas diferencias, como en toda casa, tal vez si no se lleva con alguien. Es el momento, ¿verdad? Aunque Navidad lo debemos celebrar todos los días. Igual como siempre decimos, el Día de la Madre es todos los días, el Día del Padre es todos los días. Navidad. Navidad también, porque como que las personas en Navidad como que se vuelven un poquito más caritativas. Más sensibles también. Más sensibles. Tal vez porque han pasado muchos problemas durante todo el año. Pero lo importante es, ¿y qué de eso se trata? De eso se trata la vida. La vida. Esa es la vida. Lamentablemente esa es la vida. Tener altibajos, pero uno tiene siempre que tener el empuje para salir adelante, salir muy bien de los problemas. Ánimo. Y sobre todo tener presente que siempre todos necesitamos la bendición de Dios. Y encomendar todos nuestros problemas, todas nuestras alegrías, las buenas novedades, las malas novedades. Todo encomendar con Dios porque igual, siempre con la ayuda de Él salimos adelante. Y siempre a pensar positivo. Yo creo que ese va a ser nuestro lema y nuestro propósito en este fin de año, pensar positivo. Para iniciar con Fía Derecho el 2009. Así es. Claro. Así que nos queda más que desearles. Feliz Navidad a todos, amigos televidentes. Un beso y un abrazo bien fuerte. Por supuesto, un beso y abrazote así como... Sí, ya se me robó el beso y el abrazo, no importa. Un abrazo de oso ya, un abrazo de oso. Un abrazo de oso, sí. Feliz Navidad. Y igual, nosotros ya celebramos. Bueno, internamente, esto lo hicimos más en familia, un poquito más, más reservados con nuestro equipo aquí de Multivisión, nuestra familia de Multivisión, en nuestra cenita navideña. Fue algo chévere, muy especial porque nos llegó al corazón, ¿verdad, César? Nos llegó al corazón todo eso. Entonces, de nuestra parte, bendiciones a ustedes, que tengan una excelente Navidad, pasen en compañía de sus familiares, amigos, se reconcilen con sus seres queridos, con todas las personas que se reconcilen, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Así que, de mi parte, Feliz Navidad y nos vemos la próxima semana. Esa es lo que sí, porque el programa de la otra semana, ustedes se van a reír porque vamos a sacar todos los errores, amigos, errores y caídas que hemos hecho durante todo este año. Yo creo que ya no... 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 Eso es el trato, de estar felices, de estar tranquilos, de estar con paz y de darse la mano. De la mano. De la mano. Les deseamos, Feliz Navidad. Todos amigos, te lo llevan. Buscamos, eh, baile. Los cielos en bienes. Y los cielos en la boca. Y los cielos en la boca. Y los cielos en la boca. ¡Los cielos en el corazón! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y los cielos en la boca.